bienvenidos al canal gracias por estar aquí en el vídeo del día de hoy les estaré mostrando cómo hacer una rica ensalada de papa es una ensalada cremosa llena de sabor con un toque especial de yogur natural lo que a la vez hace que se reduzca la cantidad de grasa porque lleva menos mayonesa así es que espero que les guste la receta los animo a que traten de hacer la receta y como siempre los invito a que me regalen un like que compartan ya que se suscriban si todavía no lo han hecho y a los nuevos suscriptores les doy las gracias por estar aquí gracias por ser parte de este canal y apoyarnos para que siga creciendo ahora vamos al proceso ah ah bueno aquí les quiero mostrar para la ensalada de papa tengo seis papas medianas y una pequeña lo que le voy a poner es solo un poquito de sal para que agarra el sabor esta la estoy cocinando entera porque esta papa es bien blandita y si la corto ya si la cocino ya cortada se va a deshacer muy rápido no tengo otro tipo de papas para esta ensalada lo ideal sería la roja o la papa amarilla y acá voy a cocinar los ejotes así es como yo guardo los ejotes cuando encuentro muchos en el lugar a donde voy de verduras ya los guardo limpios y los congelo en bolsitas entonces ellos están listos de estas no les voy a dejar una receta porque ya tengo una en el canal les voy a dejar el link abajo en la descripción que es la misma que voy a hacer con con el aderezo balsámico y cebolla esto es simple así está congelado lo voy a llenar de agua y lo voy a poner a la estufa así es que eso es en cuanto a la ensalada de papa y la ensalada de jotes tengo otros tres más que voy a hacer pero voy a empezar cocinando estos acá ya puse el agua no estoy llenando completamente porque ellos están congelados van a ir soltando su jugo y se van a reducir así es que esto a la estufa una vez que empiece a hervir se cubre y hasta que estén tiernitos que no queda demasiado cocido y la papa también bueno si vamos a la ensalada de papa ya tengo allá el huevo duro las papas cortadas yo no le estoy quitando la cáscara si ustedes prefieren se lo pueden quitar tengo cebolla morada cebolla roja eneldo picadito si no tienen aneldo le pueden poner perejil cilantro se le puede poner pero si se va a comer del día porque luego el cilantro ya se pone aguadito y no queda muy bien para para el día siguiente y tengo aquí este pepinillos este es un pepinillo que yo tenía ahí lo corte en cuadritos vamos a poner aquí al lado eso es parte de lo que le da ese sabor agrio a la ensalada de papas vinagre y yogur natural mayonesa mostaza y sal y pimienta y eso es todo ya tengo allá la calabaza rostizada eso estoy dejando enfriar para qué para guardarla y tengo allá los cejotes que reciben poner adereza balsámico pero creo que los voy a dejar así porque ya esto lleva bastante sabor así es que voy a comenzar poniendo la mayonesa en la lista de ingredientes le voy a dejar las cantidades de cosas que yo pongo algo al gusto entonces algunas cosas que me gustan más hay otras que me gustan menos por eso hay algunas cosas que prefiero dejarles en la lista de ingredientes así ya ustedes ajustan a su gusto el yogur y la mayonesa van en cantidades iguales el vinagre el vinagre también ya es a gusto personal yo estoy utilizando vinagre balsámico blanco puede ver allí pero cualquier tipo de vinagre puede ser de manzana puede ser de uva puede ser vinagre un poco de mostaza este es bien fácil solo hay que cocinar la papa es lo que toma más tiempo y el huevo duro para y ya casi está el brisquet entonces ya tengo el elote ya está listo está en la ensalada de papa tengo los ejotes y los frijoles no sé si lo voy a hacer los frijoles están se acaban de terminar de cocinar este es el ruidito que escuchan porque son muchos toppings entonces no sé si de verdad quiero ponerle tanto muy bien mezclamos a los huevos solo dos huevos les estoy poniendo la yema la otra yema la tengo acá separada porque yo soy alérgica a la yema del huevo puedo comer la clara pero de vez en cuando hay ciertos platillos que necesitan que llevar la yema y me cambia de espátula esta está muy pequeña me va a batir todo y que de hecho pues la ensalada de papas así partida si no quieren hacer una ensalada de papas cremosa pueden hacer la ensalada de papas estilo mediterránea y tengo ya la receta en el canal les voy a dejar el link abajo en la descripción si quieren hacer algo más más ligero una receta con menos grasa digamos vamos a probar perfecto está muy rica así que esto está listo 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 vamos a esperar el brisket y voy a seguir el siguiente platillo que estoy haciendo es el de repollo con piña y así es como servir la ensalada de papas como acompañante para el brisket si no han visto esa receta les voy a dejar el link abajo en la descripción es una receta rica es práctica se puede hacer con anticipación y se puede también utilizar para acompañar otros platillos no necesariamente solo un brisket o carne así es que gracias por estar aquí espero que les haya gustado la receta y los invito como siempre a que le den like a que compartan y al que se suscriban y los espero en un próximo vídeo y y y y y